En nuestro espacio de artistas nacionales, señoras y señores, aquí tenemos a David Mena, conocido como David Di, un artista ecuatoriano que viene con propuestas diferentes, yo diría propuestas musicales, funciones musicales que se dan en el ámbito urbano. Vamos a preguntarle y darle la bienvenida a David Di. ¿Qué tal David? Bienvenido a Electroflow. Bueno, muchas gracias a toda la teleudiencia de Electroflow, es un gusto estar justamente en la tarde de hoy compartiendo Juntaní de Gilma. Y bueno, por supuesto, David Di viene cantando ya cerca de 17 años de la música, en el año 2005 fuimos ganadores del premio Mis Bandas Nacionales, que se lo hace acá cada año, celebrando a lo mejor de la música ecuatoriana. Bueno, déjame felicitarte David, muy buena propuesta musical, está David del video también, está muy bien realizado. Bueno, ¿por qué no presentas tú mismo o tu nueva video musical por favor David? Bueno, por supuesto, a toda la gente nos puede buscar en el YouTube y en el Facebook como Los Barús. This is my first love. You have today, my heart, in the day I'm dreaming you I need so urgent to see you Baila, 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 baila Ey nena, estoy aquí, te miro, I love you, ven junto a mí Electro Dance, provocas en mí, tus movimientos me hacen vivir Amar, soñar, voy a viajar, Electro Like, te invito a bailar Y si no quieres, vamos a hablar, Electro Dance, te voy a enseñar Lo que provocas en pocas, las tienes a todas locas Te miro y me provocas, en ti lo dulce tu boca Electro Like, you're my soul, you have the feelings in my own Like a giant, giant, giant Tenemos el honor, qué gusto, de ponerle, como digamos, este colorcito al fin de semana, ¿no es cierto? El viernes es increíble, sensacional, con muchísima emoción, con ganas y con ritmo Hoy en MVN Radio este viernes nos acompañan los Barú Hoy viene su principal, David Mene, quien hoy estará conmigo conversando Y con ustedes, efectivamente, sobre la nueva producción que se llama Muñequita Que se dejará con nosotros mientras hacemos un poco de paz Y damos la bienvenida a David, David, bienvenido Hola, ¿cómo están todos los radioescuchas? Y bueno, por supuesto, encantadísimos de estar acá Una vez más compartiendo con MVN Radio Y bueno, gracias siempre a las Nebras por abrir el espacio al artista nacional ecuatoriano Que es importante para conocer la diversidad musical y lo que están haciendo los grupos Porque están cambiando, ¿no? Está cambiando muchísimo el panorama Vamos a hacer un pequeño bug Esta edición puede ser transmitida, tal vez en otros horarios De mañana, tarde o noche, en la costa, Sierra del Oriente En otras emisoras, colegas, que son parte de este MVN En el proyecto de comunicación para la nueva ley Pero te quiero contar que vamos un poco a hacer el histórico de quiénes son los Barú Los Barú nace en el año 2005 2004-2005, donde empezamos la producción musical Y bueno, tuvimos el honor y el gusto de haber conseguido el premio MVN En su primera edición en el año 2005 ¡Me entrega! Ajá, eso fue así Sí, encantadísimos, felices, de eso nos abrió muchas puertas Actualmente estamos trabajando con dos coreógrafas Aprovecho la oportunidad para saludar a Beli, a Ale Por supuesto, a nuestro productor Diel, que se encuentra en Guatemala Un joven productor excelente, Leonardo David Y bueno, por supuesto, trabajamos con Tío Tony, Nick Yaguel y Darka Interesante, todo esto le dio muchísimo paso cuando también fue el boom del reggaetón En todo caso, ¿no? Claro que sí Yo creo que fue un boom para ustedes, buenísimo Sí, el reggaetón fue algo que nos abrió mucho las puertas Yo nací de hecho en lo que es el House Merengue Cantábamos en una orquesta Y hacíamos, bueno, yo hacía música de Bicosí, música de Proyecto 1 Y bueno, después cuando vino el reggaetón nos identificamos bastante Y continuamos Y hoy por hoy estamos Los Barú Ganamos nuevamente el premio Mis Bandas Nacionales Mejor Artista Banda Proyección Mejor Votación en este año Y bueno, contentos por las bendiciones que siempre tenemos de la vida hacia nosotros Los Barú Pintoso el merengue Porque no sé que no va a ir Muñequita Muñequita, escúchame Yo hoy día me enamoré A cada hora pienso en ti Sin ti no puedo vivir Cada segundo por tu amor Me ha dado un conquistador Te enamora mi canción Para ti mi adoración Mi muñequita Yo te quiero por siempre Mi adoración Eres la musa de mi versora Se vola mi inspiración Volá, volá conmigo nena Y te dedico esta canción De compromisos a verena Es nuestra fuerte atracción Eres mi muñequita bonita y preciosa Y de todas ellas eres la más hermosa Y eres mi estrella, mi princesa Más bella que cuando tengo frío Tú me calientas Solo con tus besos Tú me alimentas Hagamos que este amor Se convierte leyenda Te digo todo esto Porque eres estupenda Tú eres mi muñeca Más bella Muñequita, báilame Muñequita, acércate Tú la reina de mi ser Luz de sueño de mujer Muñequita Muñequita, báilame Muñequita, acércate Tú la reina de mi ser La dulzura y el placer Tú la reina de mi ser